Yo te puedo mostrar Este mundo espléndido Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te quiero enseñar cosas maravillosas Por eso debemos ser amable Hay que seguir sin ti Estar conmigo Juntos en un mundo En un mundo y en un mundo En un mundo y en un mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!